La tarde de la semana va a ser conseguir e irte de cita a un cine drive-in. Dependiendo el país y la ciudad donde nos estén viendo, esto puede ser más sencillo o más difícil. Aquí en Tijuana la tenemos muy fácil porque en Estados Unidos todavía hay varios lugares a dónde ir. Y entonces vas a preparar, ya sabes, tus botanitas. Por favor, no olvides llevarte mínimo dos cobijas por persona, para que puedas cubrirte. Y aquí lo importante no es la película, porque no irás a ver la película. Irás a pasar un momento rico y cachondo, así como cuando eran novios y de repente, pues ya sabes, nada más que podían meter mano y todo esto. Entonces estarlo disfrutando. Y bueno, las cobijas son obviamente para esta sensación de que no nos vean, pero sabemos lo que estamos haciendo y que puedan tener ustedes privacidad y también respeto por los otros, pero que de alguna manera pueda ser una actividad placentera y de complicidad entre ustedes dos. para poder recuperar esta diversión que a veces perdemos cuando dejamos de estar en la etapa del noviazgo. Ir a un Cine Drive-In será tu tarea de la semana.